En las semifinales, aquí en este campeonato, y estamos con Jorge Omar, quien es el director del Centro Básico Esteban Guardiola. Cuéntenos, profesor, cómo quedó el segundo encuentro que se estaba realizando aquí en estas semifinales. Muy buenos días a toda la audiencia de CBA. Gracias, dejan por la oportunidad, por estar ahí por medio de este canal. Bueno, ahorita estuvimos en las semifinales y jugamos contra la Escuela República de Honduras. Nosotros estamos representando la Escuela Esteban Guardiola y ganamos 5 a 1 y ya nos corresponde salir a la final con la Escuela José Cecilio del Valle. ¿Haciendo historia ustedes en estas competencias, Jorge Omar, ya que en años anteriores participaban, pero nunca lograban esta sensación? ¿Cómo se siente como director? Todos los sentimos muy orgullosos, ¿verdad? Y gracias a todas las personas que nos apoyan, ¿verdad? En la cuestión del entrenamiento. Su persona también, que yo sé que usted ha jugado un buen papel como coordinador, entrenador, y nos ha apoyado bastante. Y esto ha sido de mucho esfuerzo para que el equipo sobresalga. Y es primera vez en la historia, acá que nosotros clasificamos normalmente. Anteriormente se manejaba una escuelita pequeña, pero tenemos una escuela con un gran potencial, ¿verdad? Y gracias a ustedes, pues, porque nos han estado apoyando también. Jorge Omar, usted confirma entonces que van a la fiesta grande. Y en esta fiesta grande sí va a tratar de llevar y motivar a estos hipotes. Exactamente, en eso estamos trabajando en la parte emocional de los muchachos, ¿verdad? Están motivándolos, están ahí coordinándolos. Y sobre todo, no es que queremos ser campeones, ¿verdad? Esa es la meta, ¿verdad? Pero involucrarlos a que ellos puedan disfrutar de este deporte sano, ¿verdad? Y saludarles. Que allá tenemos. Y que ellos se vayan preparando, vayan conociendo, ¿verdad? Socializando con otros centros educativos. Para que todo, la parte de... Esa parte que quiero que vayan ellos mejorando, ¿verdad? Que vayan conociendo con otros equipos, que vayan interactuando, ¿verdad? Ellos son jóvenes muy humildes en comportamiento, ¿verdad? Son niños bien ingenuos y, gracias a Dios, esa humildad ha ayudado a mucho. Porque ellos se dejan coordinar, ¿verdad? Ellos se dejan guiar. Y usted que ha estado junto con nosotros, conoce cómo se va a pasar cada situación de estos jóvenes. Claro. Ellos nos gusta salir también. Entonces, estamos motivándolos. Así es.